Saludos a mi gente de Betajigupi ZR Hoy estamos de día de pesca Vamos a ver que cogemos La famosa tilapia El bagre, el balbú No sé si están los tucunares por ahí Bueno mi gente, ya mismo le estamos mostrando Vamos a ver que pasa por aquí Vamos a seguir caminando Bueno mi gente Todavía vamos de camino Vamos para un sitio bien lejos Como a media hora quizás del carro Ando con los brothers Con el nene Con el sobrino Vamos a ver como se ve esto aquí Un sitio bien tranquilo donde no viene nadie No estamos corriendo riesgo Con el bichito raro Venimos desde allá Y vamos hacia allá después de esa curva Bueno mi gente, vamos a seguir caminando por ahí Ya mismo le vamos a estar mostrando más Donde pescamos y lo que pescamos Si pescamos algo Como todos saben esto es suerte Y ahí le vamos Bueno mi gente Aquí estamos Aquí estamos donde vamos a pescar Miren esa belleza Esto es Puerto Rico Mira Vamos a ver que cogemos Ya mismo vamos a estar mostrando ahí Cuando estemos tirando con las cañitas A ver si cae algo Porque no hace el tiempo y suerte Aquí estamos pescando a ver La pica está floja No pica nada Debe ser por la hora Está bien caliente el día Estamos aquí en un sitio tranquilo Fresco No hay nadie Venimos desde allá Le puedo enseñar a la ahí Todo de ese borde Venimos por todo de ese borde Un poco más allá de la curva No se va a río De ayer a la que le estaba mostrando ahorita Sopando el viento bien duro Bueno mi gente Aquí pescamos un pequeño tucunal Como pueden ver ahí hay un pequeño tucunal Unos pescados Primero del día Miren ahí mi gente Eso es un pez que brincó por ahí Están revolcados Empezaron a picar Este es un poco pequeño Este lo vamos a estar liberando posiblemente Yo lo libero Él me lo va a liberar Bueno mi gente Eso es parte de lo que estamos cogiendo Ya mismo le seguimos mostrando Estamos aquí Esto está bien tranquilo Estamos solo como le dije ya Vamos a ver que sigue picando Estamos ahí Aquí se pegó otro Este lo pegó en el brother Ahí Vamos a ponerlo por ahí Entro tú con elcito mi gente En el día de pesca Eso es lo que vamos a poner Eso es así Eso es pesca y suelta En el release Vamos a soltarlos aquí Para que lo vean ahí Mira que lindo ese animalito Y ahora lo vamos a estar liberando Aquí pescamos otra Aquí pescamos otra Esto parece es Una Red Devil O un Raymida Si lo logramos sacar Parece que ese encajo Está por ahí No sale No sale Vamos a hacer un Raymida Para hacer un Raymida Está bastante grande Vamos a hacer un Raymida mi robadita, catch and release, ahora va suelta tambien, dale ahi mi gente miralo ahi, ahora va para el agua, lo soltamos, ya se fue, vamos a ver que he callado otra vez vamos a ver si podemos grabar aqui un tucunal que tenemos en su ambiente natural que aparenta tener un nido no se ve bien por el reflejo, lo podemos ver esta ahi, lo podemos ver miralo ahi mi gente, ese es un pintito en su ambiente natural o un tucunal como lo pueden ver ahi, que tiene aparentemente un nido, ese lo dejamos quieto, ese no lo tiramos esta bien chevere ahi, vamos a seguir pescando, miren esto aqui venimos desde alla, seguimos caminando las orillas bueno mi gente, esto es pesca deportiva, seguimos, vamos a ver que cae ahi cogimos otra chopita, esto es una tilapia esto es un cíclido de esos americanos, tipo de tilapia, vamos a cogerla aqui para que la esten viendo, roba lo mismo otra vez, vamos a estarla liberando y no te encajen los dos lados esto es catch and release mi gente mira, tiene un buen tamaño bastante gordita este ya tiene la jiva que le dicen, o el chichon se ve bien bonita ahi se fue seguimos aca mi gente bueno mi gente, ya nos vamos despidiendo de rio asi concluye el dia de pesca ya vieron cuantos cogimos ahora vamos caminando de regreso el camino es un poquito lejos con calma y con los nenes que tenemos dos nenes adolescentes son como 40 minutos, media hora, media hora 40 minutos de camino vamos por ahi les vamos a seguir enseñando mas arriba según vayamos subiendo para que vean el camino de esto y eso vamos por el tesorillo otra vez hasta alla mi gente vamos para alla mi gente aqui vamos subiendo como pueden ver eso ya lo hemos recorrido completo otra vez estábamos allá abajo pero vamos a seguir subiendo porque vamos para allá arriba vamos a ver cuando estemos por allá como les enseñamos la represa mi gente a ver si pueden ver ahí la gallina de rio o aqui le dicen la chacareta la chacareta mucho viento bueno bueno mi gente ya subimos venimos por aqui nos hemos puesto eso media parte de arriba ahi estamos en la represa como podemos ver estamos allá abajo que esta bien lejos por aqui vamos subiendo mi gente gracias eso es todo por hoy si les gusto el video suscribanse denle like comenten y será hasta el proximo no 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 no